Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Ari Dugarte para los que no me conocen y este es mi programa como todos los jueves de Try On. Gracias como siempre por tanto cariño acá en mi canal, por acompañarme, por todos sus likes y sus hermosos comentarios. Hoy estoy muy contenta porque nuevamente vamos a hacer un Try On con mis amigos de Alara. Ellos son una tienda online donde pueden ver espectacularidades de ropa deportiva y casual. Realmente a mí me gustó mucho esta marca porque la tela es espectacular y tiene unos diseños muy muy lindos. El día de hoy les voy a mostrar lo nuevo de los leggings que tienen para hacer ejercicio que están increíbles, pero voy a empezar con este vestidito que tengo puesto. Es de ellos, ya les había mostrado uno parecido pero de otro color. Este tono realmente me encantó, es un azul espectacular y por lo menos yo, yo juego tenis y es perfecto para eso, pero también podemos ir al gym porque trae su shortcito perfecto para tenis como les comento y para hacer cualquier deporte. Miren qué belleza acá les tengo cuatro leggings espectacular y sobre todo los colores, me encantan, son mis colores para oscuro. Para ir a entrenar me siento muchísimo más cómoda. El primero, un básico que no puede faltar es este negro porque incluso no los podemos poner para diario, para casual, se ve precioso, es corte alto. La tela tiene textura, miren, estira pero también queda como ajustadito al cuerpo entonces se ve la figura preciosa. También me gusta mucho la diferencia que es bota ancha. Está de moda, esta bota de hace tiempo es súper fresco y cómodo. El siguiente es este color verde precioso, también me gusta mucho, este no tiene textura pero la tela es bella porque es doble tela y eso hace que uno se sienta más seguro en el momento de entrenar porque no se transparenta nada. También estira muchísimo y me encanta la forma de la cintura porque me queda bien ajustadito y como les digo hace una forma bien linda. Este no tiene bolsillos atrás, se ve muy bonito y aparte tiene estos bolsillos a los lados con este corte en V en la parte de adelante. Es pegadito hasta abajo. Ahora les muestro este pero en color azul, muy similar al anterior con sus bolsillos a los lados, pegadito. Yo los pedí todos XS para que me quede bien ajustadito, la parte de abajo también pegadita y la diferencia es la tela. Esta tela es diferente a la anterior, esta es más como de durazno, preciosa doble tela. Y culminamos con este color espectacular vino tinto, igual que los anteriores, este corte adelante me encanta, es una forma muy linda en la cintura. Atrás de esta manera, doble tela pegadito con sus bolsillos. Atrás de esta manera, doble tela pegadito con sus bolsillos. Llegamos al final de este video, espero que les haya gustado todos los outfits deportivos que les mostré el día de hoy. Como siempre, acá abajo están los links y por supuesto la página web de Alara para que vean todo, todo lo espectacular que ofrecen. Acá voy a estar muy pendiente de todos sus comentarios y por acá, si no se han suscrito, los invito a hacerlo. Les mando un mega beso como siempre y nos vemos en un próximo trial.